Lo único que quiero es que seas feliz, que te sientas cuidada, que te sientas protegida, pero, sobre todo, amada. Y yo me voy a encargar de recordarte cada día lo importante que eres para mí para que nunca se te olvide que te amo. Yo a ti, Ricardo. Te amo. Quiero ser muy feliz a tu lado. Voy a mirar todas las calles. Voy a vivir por tu amor, a pelear por tu amor. Y nunca es tarde, y nunca es tarde, y nunca es tarde. Si es mañana, ¿qué más da? Yo te doy mi eternidad. Mi locura, mi verdad. Junto a ti el tiempo es nadie. Quiero prometer estar de más. En mis ojos lo verás. Con mirarme lo sabrás. Voy a cruzar sin mirar todas las calles. Voy a vivir por tu amor. Voy a vivir por tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias!